¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Sin duda alguna, Timothy Shalemans ha robado el corazón de muchas chicas en todo el mundo. Sin embargo, entre sus habilidades no solo se encuentra la actuación, sino también el canto y el baile, habilidades que nos mostrará en la nueva película de Willy Wonka, la cual estará protagonizando. Por eso hoy te presentamos, confirman que Timothy Shalemans protagonizará la nueva precuela de Willy Wonka. Recordemos que fue en 1971 cuando el fallecido Jim Wilder protagonizó Willy Wonka y la fábrica de chocolate, pero fue en 2005 cuando Johnny Depp interpretó al personaje en la película de Tim Burton, Charlie y la fábrica de chocolate. Sin embargo, ahora se ha confirmado que será Timothy Shalemans quien interprete al chocolatero. Y si bien se desconoce los detalles de la trama, la nueva película será una precuela y marcará la primera vez que Charlie Bucket no aparecerá. De hecho, según informó Deadline, la película se centrará en la vida de Wonka antes de que abriera su famosa fábrica de chocolate. Además, también aseguraron que esta será la primera vez que Shalemans pueda mostrar sus habilidades para el canto y el baile con varios números musicales que aparecerán en la película. Por otro lado, curiosamente, Shalemans salió anteriormente con la hija de Johnny Depp, Lily Rose Depp. Sin embargo, recordemos que ambos se separaron en abril del año pasado, pero parece ser que terminaron en buenos términos, pues de hecho, ambos han sido vistos juntos paseando por Nueva York. También recordemos que fue durante una entrevista con GQ donde Shalemans habló de lo incómodo e indignante que había sido el ser fotografiado durante sus vacaciones románticas con Lily. Me acosté esa noche pensando que era uno de los mejores días de mi vida. Estuve en ese barco todo el día con alguien a quien realmente amaba. Y cerrando los ojos dije, indiscutiblemente, eso fue genial. Y luego despertar con todas esas imágenes, sentirse avergonzado y verse como un verdadero tonto, todo pálido. Y luego la gente dice, esto es un truco de relaciones públicas. Un truco de relaciones públicas, ¿crees que me gustaría lucir así frente a todos ustedes? Dijo en su momento Timothy. Aunque sin duda alguna estamos deseando ver las habilidades ocultas de Timothy Shalemans. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.